¿Qué es el RKL Integral? En IDOM y en Gunevo, que es la propietaria de Fichet, ahí estaba en el sector de la seguridad de pleno y eso lo llevó a emprender precisamente en ese sector, montó una ingeniería de incendios en el año 2003 y después trabajó para ProSegur a partir del 2008 y ya después de ahí es cuando ha montado RKL en 2016 junto con su socio. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, José María. Lo primero de todo, ¿qué es RKL? ¿Qué hacéis? Sí, bueno, RKL inicia su desarrollo como una consultoría de ingeniería de seguridad, pero en un ámbito muy tradicional que fue lo que aprendimos en su momento en IDOM. Es decir, análisis de riesgos, auditorías, planes de directores, planes de seguridad, ingeniería de detalle. Es decir, esa parte que siempre hemos pensado que hay un hueco en este país para esto y lo seguimos pensando. Pero enseguida nos dimos cuenta de que aparte de ese tipo de consultoría de ingeniería tradicional, por llamarlo de alguna forma, el mercado, los agentes nos pedían que inomaramos. Es decir, que todo eso que contamos los consultores ingenieros de manera teórica y que lo escribimos o que lo mandamos por ficheros y llevarlo a la operación. Es decir, ver cómo todo eso que a un cliente le asesoramos y le decimos, realmente él lo pueda operar y lo pueda gestionar. Bueno, entonces decidimos empezar a innovar, empezar a hacer I más de más I y empezar a invertir en un producto, ¿vale? Es un producto propio ahora que estamos desarrollando. Lo tenemos ahora mismo en un TRL 6-7 desarrollo, un MVP, un producto mínimo viable, ¿vale? El cual estamos empezando a probar ya en diferentes infraestructuras críticas. Ese producto lo que busca es una gobernanza, una gobernanza predictiva de todas las seguridades. Os habéis dicho de una forma muy sencilla y que todo el mundo lo entienda. Ahora, cuando digo todas las seguridades no me refiero ni solo a ciberseguridad, que es lo que está de moda ahora mismo, ni solo a seguridad enfocada en personas o en tecnología, que es la seguridad en la que yo vengo en ProSagur, por ejemplo, o Cunevo, ni tampoco solo la seguridad de las emergencias, ¿no? Que es lo que se llama en el mundo más operacional, en el mundo más industrial, ¿no? Nosotros tenemos una visión holística de todo esto. Tenemos una serie de cuadrantes que, como acabo de explicar, sería un círculo que en los dos extremos superior e inferior y derecho e izquierdo, pues nos van poniendo la parte física, lógica, el mundo safety de actos accidentales y el mundo security de actos deliberados, ¿vale? Entonces, nosotros esa parte la tenemos muy clara y con una apuesta muy importante, ¿vale? Entonces, ese software viene a gobernar de manera predictiva ese entorno tan holístico de la seguridad, ¿vale? Y luego, por último, en estos momentos que hemos vivido de COVID y de cambio, voy a decir generacional, bueno, también seguro que hay un poco de generacional en todo esto, de cambio de forma de hacer y de forma de trabajar, hemos incorporado una nueva línea de negocio, aparte de la cultura de ingeniería, aparte del producto de desarrollo más de Masi, que son las soluciones SaaS de terceros, como Value a Reseller, y en este caso hemos llegado a un acuerdo con una multinacional americana que se llama Beochi, con la que tenemos un apoyo muy importante en un producto de digitalización de procesos para seguridad, ¿vale? Es una herramienta SaaS en la nube, ¿vale? Es un software que nos permite digitalizar. En este momento estamos digitalizando dos temas muy, muy interesantes que por discreción y confidencialidad en el mundo de la seguridad, pues sinceramente no puedo nombrar. Pero bueno, son empresas multinacionales importantes que se dedican a tener esos planes, bueno, que los tenía en papel, digitalizarlos. Y eso es lo que hacemos, o sea, estamos ahora mismo, teníamos dos líneas de negocio, una muy clara de la que teníamos muchos ingresos, bueno, teníamos ingresos, otra que es la de I++I, en la cual pues nos estamos financiando y buscando rondas de financiación para poder seguir. De hecho, ahora venía de estar en Beventure, como te he comentado, José. Y una tercera que nos ha servido un poco también para apalancarnos y poder hacer cosas rápidamente. Yo creo que el mercado necesita cosas rápidas. En el momento en el que estamos ahora mismo tan complicado, quiere herramientas y soluciones que sean rápidamente implantables y que tengan un retorno muy rápido. Sí. Muy bien. ¿Cómo surge la empresa? ¿Sois dos personas? ¿Erais amigos? ¿Erais compañeros de trabajo? Sí, pues curiosamente, éramos compañeros de trabajo, hacía 25 años en Idón. Nos conocimos en Idón, siendo compañeros de mesa. Álvaro venía de trabajar ya en un banco importante y allí hicimos amistad. Esa amistad, bueno, amistad laboral, se truncó cuando cada uno siguió su camino. También salió Idón. Y nos hemos ido viendo por la ciudad, por Bilbao. Y alguna vez hemos compartido hasta algún proyectito, ¿vale?, juntos. Y en un momento dado, pues bueno, él trabajaba un poco por su cuenta. Yo venía con ideas de la gran empresa, del ámbito más industrial. Y le planteo, pues bueno, montar una cultura ingeniería que él también siempre había tenido ilusión de tener. Y así surge. O sea, esa es la historia. Hubo un día ahí que fue el punto de inflexión. Que ese día realmente estabais tomando una cerveza o estabais comiendo. Y os disteis cuenta de que vuestro futuro pasaba por crear una empresa, una ingeniería. Sí, ya habíamos hablado, habíamos comentado ya cositas. Pero en un momento dado, cuando ya salgo de ProSegur, yo le llamo y le digo, Álvaro, oye, esto que habíamos hablado, yo te lo planteo, de verdad, ya. O sea, esto ya no es, yo lo voy a hacer. Entonces, él me dijo que también le apetecía. Y quedamos, nos fuimos a Alemania. Mira, nos fuimos a, en el fondo es un tema bonito, una historia chula. Nos fuimos a Alemania, a la feria Security Essen. Es la más importante que hay en Europa de la seguridad electrónica. Y en Alemania, en el mes de octubre del 2016, cuando ya habéis sabido ProSegur, gestamos un poco la idea de RKL. De hecho, mucha gente dice que es Raquel. RKL es, si lo pronuncias, es Raquel. Y nos acordamos mucho de una historia que tuvimos con una camarera que servía a pollos allí en el Oktoberfest, en Luis Eldorff. Sí, 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 que se llama Raquel. Y bueno, ahora no es cuestión de contar toda la historia, porque suele decir eso. Pero la chica se llama Raquel, Rachel. Y cuando estábamos aterrizando ya en Santander con un vuelo de estos de Ryanair, dijimos, venga, tenemos dos opciones de nombre, otras opciones, hay que elegir. Y dijimos, joder, pues esta de RKL, pues Rachel, bueno, acordarnos de por qué llega, cuando seamos ya más mayores, ¿no? Y nos acordamos. Los dos estáis casados, vuestras mujeres tienen que estar un poco mosqueadas, ¿no? Con esto. Bueno, la verdad que, por lo menos la mía, yo la conozco perfectamente, pero no puedo hablar tanto porque es mujer. Pero la mía ya me conoce, ¿no? Yo soy una persona muy inquieta y que le gusta estar siempre en movimiento y haciendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya... Una pregunta importante, María, ¿cómo los dos veníais de IDOM y los dos os dedicabais en IDOM a temas de seguridad? Sí, yo más que a lo largo. ¿Cómo aterrizaste en seguridad? Porque tú eras un ingeniero, podías haber hecho muchas otras cosas. No, pero ya... ¿Fue casualidad o fue vocación? No, 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 no. O sea, fue casualidad de que en IDOM, en ese momento, necesitarán una persona para desarrollar proyectos de seguridad. O sea, yo ya lo hago igual, ¿eh? Lo hago en una faceta de un cliente y yo en otra, ¿vale? Un cliente corporativo. Entonces, ahí los dos empezamos a desarrollar y hacer ingeniería de seguridad y de ahí nos viene el background. Y yo no lo he sueltado nunca. O sea, yo he estado siempre en el mundo ese del safety security, por decirlo de una forma, con dos palabras anglosajonas que lo definen. En español es muy complicado decir todo eso porque no existe ese concepto, ¿vale? Y Álvaro se ha dedicado más al mundo TIC. Él es ingeniero de telecomunicaciones y él ha estado, pero también ligado a redes de seguridad, ha hecho algún proyecto de seguridad y desde que está por su agente en RKL, pues no para hacer proyectos de seguridad, lógicamente. Pero siempre también con una componente muy TIC, ¿eh? Porque él es el decano del colegio de telecomunicaciones de Euskadi y él tiene esa... Eso nos viene muy bien a nosotros, ¿eh? Porque hoy en día el mundo de la seguridad, como otros sectores, se basa mucho, lógicamente, en las telecomunicaciones y en el mundo TIC. Sí, sí, sí. Se basa mucho, pero no solo en ello, porque hay muchas ingenierías que se han centrado en el mundo TIC y vosotros, sin embargo, tocáis todos los aspectos de la seguridad. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, en S21SEC, ¿no? Que es la más grande. Sí, S21SEC, efectivamente, bueno, lo conocemos, lo conocemos. Es también, tiene origen aquí en Guipúzcoa. Nosotros lo vemos más como una empresa enfocada en el mundo de la ciberseguridad, ¿vale? Sí que tiene personas que también le dan el enfoque físico, ¿vale? Pero todo su mensaje, yo entiendo, humildemente lo digo, está más enfocado al producto y al servicio de ciberseguridad. Con lo cual, si intuyo un poco la pregunta o el hilo, no hemos encontrado todavía un perfil del todo parecido, ¿vale? A RKL. Eso no quiere decir, ni mucho menos, que no lo haya, porque siempre en el mundo puede haber muchas cosas, pero no hemos encontrado a nadie exactamente igual en la filosofía o en la visión, ¿no? Del negocio de esa seguridad integral, holística. ¿No estáis observando que las empresas de seguridad están girando hacia esa integración de todos los aspectos? Un ProSegur, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Sí, sí, yo en ProSegur ya en el año, bueno, de hecho, en ProSegur ya lo vio en el año 2010, ya lo vio, ya lo vio. Y pegó ese giro, no tan grande la gente como hay ahora, ahora han comprado Cyper, una gran empresa de ciberseguridad a nivel mundial. Pero sí pegó el giro hacia la seguridad integral en un escalón un poco anterior en el que había vigilantes, había tecnología, se juntaban, pero no se engranaban, ¿vale? Y lo que yo creo que empezó muy bien ProSegur, del cual tengo una gran idea y recuerdo de esa compañía y grandes amigos allí, es engranar la parte de personas con la parte de tecnología, ¿vale? Y ver cómo todo eso empezó a engranar con soluciones integrales. De hecho, hubo un departamento que era soluciones integrales de seguridad, que yo estuve trabajando en ese departamento tanto en Bilbao como luego en Madrid, como Product Manager, y lo vieron muy bien. Y ahora, pues, bueno, siguen metiendo más cositas. Pero sí, todas las empresas no es que estén girando, es que tienen que girar. O sea, nosotros como consultores, un poco en esa faceta de poder ver todo el mercado de manera independiente, ¿vale? Nos atrecemos a decir que ese giro se tiene que dar, se está dando, ¿vale? Y hay voces muy autorizadas en el mundo. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho ahora mismo con el concepto Cyber Physical Systems, CPS. Es un concepto acuñado en Canadá y en la frontera con Estados Unidos y mucha gente americana, en el que ya un problema ciber no se queda ahí. Decía que había un virus y te afectaba a tu sistema operativo. Ahora ese virus te puede parar una máquina, puede hacer que una persona quede dañada, que le golpee una máquina o viceversa, o una actuación de la parte física. De ahí viene un poco todo nuestro pensamiento y nuestra opinión al respecto de la seguridad integral. Entonces, las empresas tienen que girar, están girando y tienen que girar mucho más. Hay muchas empresas todavía de personas, que prestan personas de vigilancia, que necesitan girar más rápido, porque es que la velocidad y la catalización que está dando la tecnología y los procesos digitales y la digitalización van a hacer que tengan que girar. Si no, el precio hora de hombre es muy complicado competir. Es decir, que esa parte vuestra de ingeniería de seguridad integral sí que va a estar llena de actores, en breve. Total, total, nosotros trabajamos mucho en lo que es entornos open source de desarrollo para el software, pero también trabajamos mucho y creemos mucho en el open innovation, ¿vale? Y nosotros estamos constantemente vigilando, ¿vale? Con herramientas tecnológicas, inteligencia de desarrollo, toda la parte competitiva, toda la parte de captar todo lo que se mueve en el mundo. Lo que te he dicho antes, esa última línea de negocio, de soluciones SaaS, nosotros estamos constantemente, y nos llaman, ¿eh? La última ha sido una empresa francesa para un tema de fraude bancario, ¿vale? Una herramienta SaaS, porque nosotros iremos incorporando en nuestro portafolio alrededor del producto VES, alrededor de la plataforma VES nuestra, iremos incorporando el open innovation, ¿vale? Ese ecosistema de innovación abierta en la cual alguien que ha desarrollado la rueda, la ha desarrollado. Es mejor llegar a un acuerdo con ellos que no querer desarrollar todo. Es imposible. Es el caso de Dochi, por ejemplo, para digitalizar procesos. Empiezan a aparecer muchos adaptores, sin ninguna duda, ¿vale? Dentro de esa visión, vamos a decir, independiente que mantenemos en el mercado, ¿no? De ahí que hayáis decidido crear productos propios. Sí, sí, porque, bueno, ahí efectivamente ese producto propio es un software, es una PAS, una platform as a service. Sí que es verdad que al final es un producto propio. Quizá ya, lógicamente, rompemos esa, vamos a decir, independencia 100% de una consultoría de ingeniería tradicional, pero pensamos que es darle al cliente un valor añadido importante a la hora de poder ofrecerle algo más que ideas y papel, ¿vale? Sino decir, mira, ustedes ya les hemos dicho lo que creemos que tienen que hacer, les hemos analizado, diagnósticos, planes directores, tal, tal, pero a partir de ahora lo que tienen que hacer es empezar a aplicar tecnologías y soluciones que les permitan sacar partido, tener un retorno a la inversión, optimizar y empoderar a las personas y la tecnología empieza a coger el protagonismo, donde tiene que cogerlo, ¿eh? No quiere decir que la tecnología tenga que tener todo, pero donde tiene que cogerlo. Es decir, ahí se monta, otro de los temas más importantes, un triángulo que es personas, tecnología, procesos, ¿vale? De cómo engranar todo eso, porque no solo con personas ni solo con tecnología se consigue la mejor seguridad y en el centro habría una parte de inteligencia, ¿vale? Que es un poco lo que también lleva aparejado nuestra herramienta que estamos trabajando ahora mismo con laboratorios y desarrolladores de inteligencia artificial en la parte de Machine Learning, ¿vale? Para que la herramienta coja todo eso, ¿vale? No sé si es, no es fácil explicar lo que hace vuestra herramienta, ¿verdad, José María? No, 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 no es fácil, no es fácil, no es fácil, o sea, no es decir, no es un producto que digas, mira, esto es lo que hace. Gobernanza predictiva, que es lo que me has dicho, ¿no? Sí, señor. Gobernanza predictiva es un concepto quizás muy amplio y... Sí, sí. Y aplicado a la seguridad, un poco difícil de entender, ¿no? Sí, efectivamente, además está enfocado generalmente a empresas grandes, ¿vale? Sí que estamos pensando en un momento dado, bueno, cuando consolidemos primero este proyecto, el poder sacar una versión light para temas de pymes, para lo que se llama empresa pyme, ¿vale? Todavía no están maduras para entender esto ni mucho menos las pymes, no digo todas, ¿eh? Hay alguna que lo pueda entender a la perfección, pero en general el mercado no lo entendería, por eso estamos enfocados a corporate, a gran empresa, ¿vale? Y, bueno, pues hay departamentos fragmentados, pues como te he dicho antes, el departamento del CISO, ¿no? El CISO, el CSO, el de Facility y el de Emergencias. Bueno, y cada uno ve su mundo. ¿Por qué? Porque la política hasta ahora ha sido así, ¿vale? La política de la seguridad y la gobernanza ha sido de esa forma independiente y fragmentada. Nosotros venimos un poco a tratar de decir, señores, eso que ustedes lo ven así, que está bien, ha valido hasta ahora, ahora hay herramientas habilitadoras y hay soluciones habilitadoras que permiten que todo ese triángulo personas, tecnología, procedimientos, se recompongan, se rehagan, ¿vale? Y saquen un partido mucho mayor, es decir, no solamente ese triángulo, sino que ustedes cuando se digitalicen y cuando hagan estos trabajos de una manera mucho más automatizada y con inteligencia, con posibilidad de inteligencia, van a sacar unos réditos a nivel de retorno a la inversión, a nivel de no cometer errores, porque realmente es uno de los problemas que tienen los centros de control de cualquier tipo a nivel de seguridad y de que todo fluya de una manera mucho más sencilla y más automatizada, ¿vale? Son un poco los tres estigmas que nosotros tenemos en esta herramienta. Pero reconozco que sí, que es complejo. En el mundo en el que nos movemos sería algo parecido, parecido, no es igual, a lo que es un GRC, ¿vale? Un software que te permite hacer gobernanza, riesgos y cumplimiento. Un governance compliance, ¿vale? Un GRC, que es lo que en el mercado, en Gartner, de hecho, lo tiene en sus cuadrantes mágicos, el término, han acuñado el término GRC. El tema que nuestro, nuestro GRC, que no es del todo un GRC, digo un poco para que la gente no se entienda, la cualidad que tiene, y sobre todo una de las que tiene muy innovadora, es que trabaja en tiempo real. Es decir, la mayoría de los GRC que hay en el mercado a nivel mundial, que nosotros sepamos, tienen una herramienta que la alimentan manualmente, ¿vale? O de base de datos. Pero el nuestro lo que tiene, la virtud que tiene, es que es capaz de captar el mundo IoT, ¿vale? Del mundo IoT, captar sensórica, ir corrigiendo esos valores de riesgo, ¿vale? En tiempo real. ¿Vale? Es un poco, es una de las innovaciones que hemos implementado y que estamos desarrollando, que ya tenemos, como te he dicho antes, el producto mínimo viable para ello. Ahora estamos probando en diferentes entornos, ¿vale? Y con diferentes clientes. Y otro más sería la inteligencia artificial que le estamos ya empezando a dar para que todavía sea más autónomo. Es decir, si tendría que decir alguna cosa de que me gustaría en el futuro que fuera VES, pues VES debería ser una herramienta, una plataforma de software, ¿vale? En la nube, que permitiera, en muchos casos, empoderar a muchas personas de puestos de mando y control, de centros de control, de SOC, de NOC, de OC, empoderándolos, ¿eh? No amortizándoles. A nosotros no nos gusta decir porque creo que las personas tienen que seguir estando, ¿vale? Y que la herramienta sea capaz de funcionar en automático y que coordine a todas las personas, toda la tecnología y todos los procedimientos de una compañía, ¿vale? Es un poco la idea. Por eso no he descabellado tampoco con el tiempo y cuando vaya madurando todo este concepto, que las pymes de diferentes tamaños vayan entendiendo. De hecho, en Europa, estamos en un proyecto, hemos estado en un proyecto que se llama SMICSEC, Small Medium Enterprise Security de la Unión Europea, con un conglomerado de empresas muy importantes, en las cuales hemos testado este modelo con ellos. Y VES ha sido testado, ¿vale? De cara a una herramienta automática para las pymes europeas, ¿vale? Liderado por la Comisión Europea. O sea, vuestro producto a día de hoy no tiene ninguna referencia en el mundo. Es el primero de su tipo. A ver, no sabría decirlo, ¿no? Sería una violonada por mi parte, José, decirlo. Bueno, hombre, lo habréis mirado, digo yo, ¿no? Sí, lo hemos mirado, pero bueno, te quiero decir que, a ver, tú sabes que en todos los pitch, en todas las charlas que das, la típica pregunta es quién es la competencia. Por supuesto que tenemos un estudio de competencia, pero no hemos encontrado a nadie que tenga esa visión y esa herramienta completa. Es decir, que toque todas las partes, ¿vale? No hemos encontrado, sinceramente no lo hemos encontrado. ¿Y la que más se asimila? Pero sí que habrá alguna que se asemeje un poco en algunas facetas. Bueno, sí, hay una empresa canadiense que se llama Recover, ¿vale? Que tiene algo parecido, que no trabaja en tiempo real, ¿vale? También trabaja en la nube, tiene ese índice gráfico que tenemos nosotros también, pero la parte de tiempo real, la verdad que no lo hemos encontrado. En nuestro estudio de mercado, en el benchmarking que hemos hecho, no lo hemos encontrado. Y tampoco sabría decirte si exactamente hay algo más. Digo, dentro de esa esfera con cuatro cuadrantes, te puedo colocar diferentes competencias y, de hecho, mucho más sabría que nosotros, porque lleva mucho más tiempo. Pero con esa visión completa, no sabría decirte si existe ahora mismo algo en el mundo. Y ese interfaz gráfico que dices, supongo que lo que hará es integrar toda la información que haya relacionada con seguridad en la organización, ¿no? Sí, efectivamente. Tiene cinco módulos, ¿vale? Bueno, tenemos una gráfica, ya te las mandaré para que las veas, por si quieres también verlo. Tiene cinco módulos, ¿vale? El primer módulo es la estructura de nube, ¿vale? Trabajamos ahí mismo con Amazon, pero bueno, también estamos hablando con IBM para tener el entorno de pruebas en un sitio y el entorno de explotación en otro para tener máxima seguridad, para que no falle. Y si falla, pues que pueda rápidamente balancearse. Eso a nivel del primer módulo. El segundo módulo es el módulo que llamamos IoT RICS, ¿vale? Es un módulo que cataloga activos, ¿vale? De manera manual y automática. Es un catálogo activos en los cuales ahí es donde le aplicamos todo el algoritmo para poder captar la información que está pasando en los diferentes sistemas de gestión de seguridad. Pueden ser SIENS en ciberseguridad, pueden ser PESINES en seguridad, puede ser un programa de emergencias, un BCP en la parte de emergencias, o puede ser un SCADA en la parte de Functional Safety, ¿vale? O sea, los cuatro cuadrantes. Entonces, ahí lo que hacemos es captar esa información y si por lo que sea no podemos captarla de base de datos a través de APIs, lo que hacemos es colocar sensórica IoT, de ahí el nombre IoT RICS, ¿vale? Para traernos solamente la sensórica que nos interesa. Es decir, si tú en una infraestructura crítica tienes mil cámaras, no tienes que traerte las mil. Tienes que traerte las señales que en un momento dado aplican al siguiente módulo, al tercero, que serían los procesos, ¿vale? Con RPAs, con Robot Process Automation, lo que estamos haciendo es automatizar eso para que la gente de centro control no tenga que andar pensando ni tirando de libros, ni tirando de apuntes, ni tirando de llamadas, sino que todo eso se vaya, se automatice. Sería el tercer módulo. El cuarto módulo es el módulo de inteligencia artificial con el que estamos ahora mismo invirtiendo y buscando rondas para poder avanzar, ¿vale? Pero ya tenemos una pequeña inversión hecha en esa parte de Machine Learning. Y el último módulo es un Visual Analytics, un dashboard, ¿vale? En el que vemos ese síntesis gráfico, vemos esas tendencias y vemos sobre todo el impacto que tienen en tiempo real esos riesgos, esas amenazas, esas vulnerabilidades y lo vemos como una métrica. En este caso, por ejemplo, tenemos hecho un piloto, un demostrador que es una maleta de un data center en el que nuestra métrica es el modelo FEMA americano de análisis de riesgo. ¿Por qué? Pues porque el mundo data center se mueve con ese modelo. Pero el software está preparado para poder incorporar diferentes modelos de análisis de riesgo y poder modelizar en función de unos u otros. No sé si me he explicado esta última parte. Sé que es un poco largo, pero bueno, son los cinco módulos que tiene la herramienta. ¿Y cuáles son esos riesgos? Bueno, pues puede haber riesgos desde riesgos para las personas, riesgos para los bienes, riesgos para la información, que sería más o menos la parte de ciberseguridad, y los riesgos y sus tres riesgos, cómo se comportan y cómo impactan en la reputación, que sería el cuarto riesgo. Son los grandes bloques. O sea, yo hablo como grandes bloques. Luego, dentro de cada de esos bloques, hay sus riesgos, ¿vale? Definidos, pues por ejemplo, en el mundo de las personas. Bueno, pues puede haber un montón de problemáticas. Desde si eres una persona VIP en la empresa, pues tu seguridad personal, tus zonas de dónde te metes, cómo te llega la información, cómo la comunicas, qué tipo de elementos tienes de NAC para controlar el tráfico que va... Bueno, ahí tienes... Entonces, esos riesgos pueden ser, bueno, muchísimos, ¿no? Todo parte de los activos. Es decir, en función de los activos, vemos qué amenazas y qué vulnerabilidades tienen esos activos. Y luego, imagino que también estáis viendo cuáles son los medios que se ponen para evitar esos riesgos. Sí, por supuesto. Eso es, efectivamente. Esos medios son... Es parte del trabajo consultivo. Es decir, VES necesita de un trabajo consultivo. ¿Vale? VES no es una herramienta que yo la pongo en la nube, la publico en Internet, y alguien dice, pago una licencia, me la bajo y la instalo. No, eso no... De momento, no es VES. Igual algún día lo conseguimos. ¿Vale? VES requiere de un porcentaje, más o menos de un 20%, de trabajo consultivo, en el cual hay que hacer un diagnóstico, hay que trabajar consultivamente con el cliente, hay que ayudarle a implantar la herramienta, ¿vale? Y hay que decirle que lo que tiene, a nivel de sistemas, como he dicho antes, PESINES, SIENS, SCADAS, son los adecuados o no son los adecuados, ¿vale? Y en ese caso, nosotros damos recomendaciones también. Podemos recomendarle, ¿vale? que pueda hacer modificaciones en esos sistemas. Hablas solamente de los sistemas. Es decir, estamos hablando solamente de la parte, vamos a llamarlo informática. Permíteme el término. O sistemas es una palabra que engloba... Bueno, sistemas, tecnología, sí. No lo llamamos sistemas, pero efectivamente es una palabra que engloba lo que te he dicho antes. Te he puesto el ejemplo, ¿eh? O sea, un tema es un SIEM de ciberseguridad. Eso existe y el cliente lo hace. Y nosotros ahí no tenemos nada que decir. Más que, por lo tanto, asesorarle. Si ese SIEM nos parece adecuado, o nos parece adecuado, desde la independencia. O sea, si tiene un PESIN para la gestión de la seguridad física, lo mismo. Es un software que les permite gestionar personas y tecnología. Si tienen un software para gestionar las emergencias, haz notification, decirles si es el adecuado. Siempre voy tocando diferentes cuadrantes, ¿vale? De esa visión holística. Y si tienen un SCADA o un MES, un MES industrial, pues decirles si ese MES tiene que hacer una modificación para que tenga toda la información adecuada desde el punto de vista de la seguridad, ¿vale? Entonces, eso para mí son los sistemas, ¿eh? Sistemas, soluciones o herramientas que gestionan o que tocan, en un momento dado, las diferentes seguridades de una empresa. Ok. Vale. Nos has comentado que estáis buscando financiación. Sí, señor. ¿Cuánto? Pues, en este momento está definida. Además, en nuestro DEC, Investor DEC, está definido en medio millón de euros en este momento. Ajá. ¿Y qué tal les va? Pues bien, mira, la verdad que a nivel de negocio nos va bien porque nos hemos preocupado siempre del mercado. O sea, de nuestros clientes. Entonces, cuando veníamos, veníamos con clientes ya. Sí, me refería a qué tal los va buscando medio millón de euros. Vale, bien, bien. Sí, te quería introducir primero un poco el tema para decirte que nos iba bien a nivel de negocio. Nos ha ido bien en la primera ronda con el Fondo de Innovación de Diputación, el FILPE, que nos lo concedieron el año pasado, ¿vale? Y que nos está ayudando, lógicamente, a desarrollar ese MVP, ese producto mínimo viable. Y ahora mismo, pues bueno, la cosa está un poquitín más paradita. De hecho, estos días son... Estos fondos, por aclarar a todo el mundo, son esos fondos donde, digamos que se abren a la inversión particular. Bueno, nosotros estamos... ¿No son esos fondos los que...? Sí, sí, pero no estamos tanto pensando en ese tipo de fondos, sino más bien en fondos CVCs, en Capital Venture Corporate, ¿vale? Ni siquiera los CVs, los Capital Venture financieros, vamos a decir, puros financieros, ¿no? Que, bueno, que también en un momento dado se puede estudiar, ¿no? Nuestra estrategia es buscar CVCs, ¿vale? Empresas que en un momento dado, con las que ya hemos hablado, son industriales, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos financiación, pero también queremos darles una solución a ellos que ya les sacie su necesidad y a la vez que nos escalen. Es decir, que nos abran canal si se decide la estrategia de ese CVC, porque igual no hace ni falta. O sea, ahora mismo acabo de hablar con un CVC muy importante, muy grande a nivel nacional e internacional, que hagamos de empezar, ¿eh? No sabemos cómo va a acabar, que me dicen, no, es que yo solamente con mi consumo igual lo necesito, porque mi consumo de diferentes sites que tengo fábricas, que tengo corporaciones, que tengo sedes en medio mundo, pues igual me sirve para eso. Bueno, habrá que verlo, ¿vale? O no, o mi desarrollo de negocio me está demandando una herramienta de estas y podemos trabajar en paralelo, ¿vale? O sea, que estamos pensando más en eso, pero, por ejemplo, lo que tú decías, José, antes, es una herramienta bastante compleja de explicar, ¿vale? Solución de explicar que cuando hablas con gente que tiene esa problemática y cuando hablas con su capital venture que ni siquiera son gente de negocio, sino son gente de captación de empresas, también les cuesta, ¿eh? y hasta que no entramos un poquitín más de lleno a hablar con la gente operativa, pues, y como está fragmentado encima, ellos van a encontrar, lo que te estoy diciendo, se encuentran con un centro de control, con un SOC, espacio de seguridad en su empresa, se encuentran con un EOC, para emergencia, se encuentran con un centro de control de vigilancia de personas, se encuentran con un SOC también para la parte de OT. Entonces, claro, el amalgamar todo eso y el encajarlo, pues, pues, tiene su, tiene su, su complejidad, ¿vale? No sé si te has respondido a lo que me has preguntado del tema de inversiones. Sí, sí, sí. Entonces, estáis en ello. Estáis en ello. Estamos en ello, estamos en ello, sí. Pero entiendo que también habéis financiado parte con los fondos que generáis con vuestra actividad normal, ¿verdad? Sí, sí, por eso te quería explicar. Sí, sí, es autofinanciación. Por eso te quería explicar antes que nos está yendo más o menos bien en la parte de generación de ventas por el mercado que vamos a decir tradicional y algún POC que estamos consiguiendo que nos paguen algo, ¿vale? Del producto. Luego también estamos trabajando muchísimo. De hecho, si la gente pone en Internet, Google, o cualquier navegador RKL integral, apareceremos en muchos programas de aceleración, ¿vale? El año estuvimos en Incide Ventures, estuvimos en Vizcaya Open Future de Telefónica, también con la Diputación. Estamos en programas Asitec. Nos acaban de conceder tres programas Asitec de SPRI, del Gobierno Vasco. Estamos en el programa VOSI de Diputación. Hemos presentado CDT y Misiones. Hemos presentado Redes.es. Hemos presentado 3H 2020. Estamos a punto de presentar el fondo por 4.0 que se presenta la semana que viene. Que estáis de rellenar formularios y hacer papeles. Sí, sí. De hecho... Estáis muy cansados ya, ¿no? Bueno, me estás contando... Sí, la verdad que es un poco cansado el estar... Pero es que realmente no tienes otro remedio, ¿no? O sea, si te quieres autofinanciar y quieres conseguir fondos mientras no tengas un CVC que diga, venga, vale, vamos a por todas ya, pues la gente hay que buscar lo que hay en el mercado. En el mercado es una herramienta legal, totalmente legal. Nos obliga a tirar de asesores. Estamos rodeados de gente que nos ha hecho una mano en la composición de esas propuestas de aceleración y de programas de ayudas y también tenemos gente que nos ayuda en busca de financiación. O sea, aunque seamos siete personas en la empresa ahora mismo, en el RKL, estamos rodeados de otras cinco o seis personas como externos, ¿vale? Que nos ayuden a ir avanzando. Pero bueno, ahí tenemos y confiamos bastante en esos programas, ¿vale? Porque nada que salga uno de ellos pues nos da aire para poder seguir capitalizando la solución y desarrollando cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Siguientes pasos. José María, ¿hacia dónde vais? Evidentemente, este producto copará gran parte de vuestro tiempo. Sí, copa bastante tiempo y de hecho, mira, es una muy buena pregunta porque hasta ahora esto lo ha liderado uno de mis otros socios que es Iñaki Guía. Iñaki Guía es experto en ciberseguridad y experto en desarrollo de innovación. Él ha estado en Tecnalia un montón de años también. Viene de ITS, otra de las firmas importantes de ciberseguridad aquí en Euskadi y a nivel nacional y él es el que lidera ahora mismo toda la innovación, ¿vale? Y lo ha liderado él solito, ¿vale? La gente no lo ha hecho él solito, todo lo que llegara hasta ese producto mínimo viable. Hemos contado con un ecosistema de empresas que nos han ayudado a desarrollarlo y el siguiente paso es encontrar una serie de full stack developers, ¿vale? Estamos ya, hemos lanzado, de hecho, está en la, está en, aprovecho ya para decir que estamos buscando un full stack developer, ¿vale? Con cinco años de experiencia mínimamente para que el conocimiento y el desarrollo de todo el producto se vaya quedando dentro, ¿vale? Dentro de la compañía con el liderazgo de Iñaki que seguirá ahí al frente como CTO de la compañía. O sea, que ese es uno de los retos que tenemos a muy corto plazo para empezar ya en enero. De hecho, ya te digo, está en LinkedIn publicitado, está en Miskai Talent también, Miskai Talent han publicitado. Nos han llamado varias empresas de talento también a nivel nacional y, bueno, estamos buscando un perfil de esos que le guste, que le vaya a la marcha, que le vaya, que sepa un poco de seguridad y que esté un poco asombrado al mundo de la seguridad también y es uno de los retos más importantes que tenemos. Aparte de poder ya lanzar y avanzar mucho en los trabajos de SAS, en el punto SAS con Beochi. De hecho, ahora mismo estamos en un proyecto en Inglaterra muy importante con una multinacional española que está presente en Inglaterra. Ha sido reciente esta adjudicación y estamos ya con ellos desarrollando esa plataforma SAS de Beochi, ¿no? Entre algún proyectillo más que tenemos también aquí en Euskadi. ¿En qué lenguaje desarrolláis en Python? No, porque la herramienta, o sea, en los lenguajes de desarrollo que tenemos ahora mismo para lo que es VES, estamos en Python, C++, Java, esos son los lenguajes que estamos utilizando. También con la plataforma Figuare Europea también estamos trabajando. Hay un pequeño congolverado de Open Source, ¿vale? Que Iñaki está utilizando y ensamblando, ¿vale? Pero lo que te decía de la parte de producto es un producto ya que está terminado. Es un producto SAS de Beochi es un producto ya que ahí no... Me refiero, me refería al vuestro. Al VES, vale, sí, sí, pues ahí estamos. Estamos trabajando con ese tipo de lenguajes de programación, R Plus también, creo que estamos trabajando con ello, o sea, tocamos una amalgama en función del módulo que se requiera, ¿vale? pero la plataforma que lo aglutina todo es Figuare, ¿vale? En este momento. Muy bien. Pues, pues, nada más. Yo creo que hemos recorrido, hemos hecho un recorrido de todo lo que lo que estáis haciendo y cómo lo habéis montado también. Nada más, me queda desearte muchísima suerte en esa, especialmente en esa captación del medio millón de euros. Sí, sí. Que me consta que es lo que ha estado haciendo esta mañana, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Y ya nos veremos por ahí, seguro que dentro de poco os tenemos que volver a entrevistar ya con el producto con un éxito total. Muy bien, tenemos un demostrador que sepas, José, ese demostrador lo estamos ahora publicando en Enise, porque estamos en Enise estos días también, y bueno, cualquier cosa que quieras o que quieran tus lectores o tus suscriptores ver, cualquier vídeo, lanzaremos un vídeo dentro de poco con ese demostrador. Es una maleta que nos permite movernos por todos lados, conectado al VES y una pequeña parte de VR, ¿vale? Para poder conectarnos, ahora que está la pandemia y no podemos movernos mucho, hemos ensamblado con Indusia Digital a Desprey, que ha sido financiado por ellos, ese demostrador para poder no solo decir que hemos llegado al MVP, sino que lo podemos enseñar físicamente y tecnológicamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vale, a ti, José, que tenga buen día. Hasta luego. Adiós.